Belinda opaca a Dulce María y a Pati Quentú en los Pop Tour y ya quieren renunciar. Una vez más Belinda dio mucho de qué hablar, pero esta vez no se trató de su escandalosa vida amorosa, sino de su participación en el 2000 Pop Tour, en donde se robó toda la atención del público asistente, pero también se ganó las malas vibras de sus compañeras, las cuales obviamente quedaron en segundo plano. Belinda salió al escenario sorprendiendo al público. La cantante ojiverde hizo su aparición arriba de una plataforma la cual la mantuvo en las alturas mientras ella tocaba la batería. Mucho se ha hablado sobre la falta de éxitos de Belipop, pero cuando se trata de opacar a su competencia, Belinda no tiene límites. Y precisamente eso les pasó a sus compañeras Dulce María y Pati Quentú, las cuales ya quieren renunciar al show. Al inicio del Pop Tour, Belinda se negó a ser parte del elenco, pero después de varios meses y gracias al contrato millonario que Ari Boroboy le ofreció, la intérprete de Dopamina no pudo negarse y terminó por aceptar participar en dos fechas, las cuales hasta ahora han sido las más exitosas. En su ingreso a la gira surgieron distintos rumores sobre las supuestas enemistades con sus compañeras, una de ellas, Pati Quentú, quien en repetidas ocasiones ha sido señalada por tener rivalidad con otras cantantes, entre ellas Belinda, con quien anteriormente había compartido el escenario. Otra de las integrantes del tour que también estuvo en desacuerdo con el ingreso de Belipop fue la ex-RB de Dulce María, quien desde la infancia ha tenido problemas con la protagonista de Amigos por Siempre, y todo debido a que en Televisa siempre prefirieron que Beli fuera la protagonista de las telenovelas infantiles del momento. Así que ahora que las tres intérpretes son compañeras en la gira, no les quedó de otra que fingir que son amigas. En un video que circula en las redes sociales se puede ver a Belinda y a Pati Quentú abrazándose y deseándose la mejor de las suertes antes de subir al escenario, lo cual fue calificado por muchos como un acto de hipocresía. Supuestamente el video fue ideo de Ari Boroboy, quien obviamente intentó calmar las aguas para hacerle creer al público y a los medios de comunicación que durante la gira se vive un buen ambiente de trabajo, aunque a decir de muchos esto es una gran mentira, pues los egos de las intérpretes son tan elevados que ni ellas mismas se soportan. Según se dio a conocer por una persona cercana a la producción del show, que Pati Quentú y Dulce María quedaron tan molestas después de ver el éxito que tuvo Belinda, que rápidamente le exigieron al ex-integrante de OV7 que les diera el mismo trato que tiene la princesa del pop, la cual hasta ahora ha sido trotada como si fuera parte de la realeza. Así que para no competir con la intérprete de Boba Niña Nice, Pati Quentú y la ex-integrante de RBD probablemente renuncien a la gira. Por su parte Dulce María tomará como pretexto las grabaciones de su más reciente telenovela Pienso en Ti, misma que protagonizará al lado de David Cepeda. Y por otro lado, Pati Quentú pondrá como excusa que ella está en pláticas para producir un nuevo material discográfico, del cual hasta ahora no tiene ni las canciones listas. Sin duda una vez más Belipop saldrá ganando como siempre, y todo debido a que su competencia se rindió antes de tiempo. Gracias por ver el video.